¿Qué amigos de YouTube? ¿Cómo están? Manocho545 aquí con otro videoblog. Hoy desde una Suzuki GS500. El gurre buenón. Horrible. Bueno, bueno. Términos, horrible. Tenemos la oportunidad esta vez de probar una Suzuki GS500. La quise probar porque la considero como upgrade. Y quiero que ustedes me digan ¿Esto es la personalidad de Monitio? Yo creo que sí. Es bueno, es una moto la verdad. Una carburador que es una moto... Ojo, ojo, chico, ojo. Es una bestia. O sea, anda muy bueno. Su sonido y cilíndrico es muy agradable. Tiene un torque bastante divertido. Obviamente, pasar de la 200 NS que tiene 23 caballos esta moto que tiene como 47, creo. La diferencia se siente y más que es un motor bicilíndrico. Me parece divertida la conducción. Se siente un poco pesada adelante. Un poco pesada, la verdad. Pues es entendible porque es una moto de alto cilindraje y el tanque es muy grande, la verdad. Muy, muy grande. Mi amigo la tanquea con 38 mil pesos de corriente. Estando en la moto sin tocar reserva, pues. 38 de corriente y la moto le recorre 365, 395 kilómetros. Con todo el tanque lleno ahí le pide la reserva. Me parece sumamente grande el tanque, la verdad. El rendimiento que tiene esta, no todas, esta GS500 es bastante óptimo, la verdad. ¿Por qué esta? Resulta de que esta moto le hicieron un trabajo a los carburadores, a la carburación. Esta moto no consume como todas las GS que el consumo promedio de las GS500 es de 60 a 70 kilómetros por galón y 80, pero tiene que ser que esté, digamos, se lleve a la relación muy baja si se lleve en carretera. Esta moto se le trabajó carburador, ambos carburadores. Se le trabajó de tal manera de que la moto pudiera estirar más ese consumo. O sea, la carburación y la polverización de la gasolina en el carburador es mucho mejor, más óptima y está dando alrededor de 95 a 100 kilómetros por galón. Eso es mucho para una moto carburada que es de doble carburador y que es 500 centímetros cúbicos. Bien, me gusta, de verdad, esta aceleración muy divertida. Suspensiones la noto algo suave. Estoy sorprendido había leído en varios foros sobre esa suspensión que así era muy suave. Y esto es bueno, digamos, para hacer turismo y rodadas así turísticas. Pero el momento, digamos, de una costada es mejor una suspensión un poco más rígida porque eso da estabilidad al momento de tomar curvas, altas velocidades, etcétera, etcétera. Y pues, esa moto, digamos, no tiene como esa facultad. Bueno, lo que se puede hacer, se puede hacer, pero no es como su facultad primaria. Un detalle que le he encontrado es que esa moto Suzuki al momento de poner los testigos, digamos, de neutral como ven acá, el testigo direccional, no se notan casi, ¿sí ven? Por ser el plástico verde no se nota la diferencia de la luz. Debería ser un plástico transparente, yo qué sé, y una luz verde para poder que se vea la diferencia. Gato loco. Es muy básica, la verdad, es una moto muy básica, agujas análogas como pueden ver, revoluciones y velocidad, y 2 metros también análogo. 50 kilómetros puede ser análogo. Vamos a ver qué hay. Divertida, divertida. Se siente un poco suelta adelante, esta moto. No sé si será por mi amigo, quizás, un tren delantero es un poco suelto, el que me dijo que hace poco la llevo a mantenimiento. Bruta. Bruta. A lo bien. Me asustó. A lo bien, sí, me la maté. Bueno, es la verdad, se siente un poquito suelta adelante, quizás porque no se ha acostumbrado al peso de la moto aún para tomar curvas, entonces la siento un poco insegura. Me gusta esta aceleración, no puedo vender sabrosa, aunque bueno, acá en esta parte no puedo acelerar mucho, porque me encuentro en zona todavía de ciudad. ahorita que subamos, vamos a ver cómo se desempeña. Sé que con ella se puede trazar curvas muy bien, aunque tiene los posapies un poco bajos, ya que la moto es hecha así, pues, la postura es, la verdad, es como una, esa postura típica de naked alto cilindraje, ¿no? o sea, la moto no es tan acostada, uy, la moto no es tan acostada, peleando con el neutro, yo acostumbrado a mi caja, el ANS, la moto, digamos, no es que sea una super acostada como una deportiva, pero sí es más acostada que una moto de calle como el ANS, obviamente. me comentaba la persona que me prestó esta GS500, que obviamente como toda moto naked, después de 120, 130 kilómetros por hora uno empieza a sentir el lastre del viento, el ANS se siente así. Muchos G0 le compran la cúpula acá, llega hasta acá y veo que le serviría perfectamente porque corta todo el flujo de aire hasta el casco, pero él me dijo que el truco de la moto está en que en el sillín, por eso el sillín en la parte delantera es tan largo, pues, el del piloto, porque no tiene que tirar la cola hasta atrás, hasta donde está la curva, el sillín, de la manera que quede más acostado y eso hace que el viento no le genere más lastre, pero para conducción urbana se puede un poco más erguida. Obviamente es de corriente directa, es hora de decirlo, orquillas telescópicas adelante, de un buen diámetro la verdad, llantas delanteras 110 R17 adelante y traseros 130 R17 ok ok y traseros 9 R17 ok y traseros ¡Oh! ¡Sabroso! Suspensión rebota, la verdad ¡Oh! Me revino atrás Si era verdad lo que leen los foros Alta velocidad, más de 160 km por hora alrededor La suspensión trasera cuando absorbe un impacto Rebota Rebota, eso significa que la suspensión ya está para cambio Pero leía que es normal en la GS500 que la suspensión rebote ¡Hola! ¡Chao! Es normal que la suspensión rebote, pero... Pero la verdad es algo incómodo y peligroso Lo desubique uno por completo de la moto Es un punto negativo para la GS De igual manera el porrillero lo puede botar No brinca mucho, se levanta mucho al siguiente Me gusta, ahorita le saqué una buena aceleración en recta No sé por qué no lo grabé Y ahorita lo grabó Me gusta el sonido de la moto Es agradable, es golpeado Pero se le siente la fuerza Esos 500, es el momento de salir por el exhausto Los 100 cm cúbicos Me gusta eso Eso es... Me gusta eso Me gusta eso Me gusta eso Pero en ese sentido, no Para acostar y para tomar curva Evolucra un poco más de postura Si no tiene buena postura La gente es un poco inestable Eso le obliga a uno a tirar el cuerpo Pero solo es cuestión de eso Tener buena postura En el momento de conducir Bien Cruyendo el puente Primero vamos a por el túnel Y quiero escuchar que tal suena Este motor en ese túnel Vamos a ver que tal suena La moto sube muy relajada Está de la risa acá vamos Dos horas manejando esta moto Aunque uno en verdad menos Pero hay una hora y media La verdad es una moto que se deja llevar muy bien Estoy sorprendido Porque a pesar de su peso Es muy dócil Se deja fácilmente maniobrar Y digamos en bajas velocidades Por ahí a 140 Tú no sientes ninguna estabilidad Como hablaba que da la velocidad Y se siente Y como les decía que se soluciona Cambiando el amortiguador trasero Por el monochock Por el monochock de Yamaha R6 De verdad es sorprendido Muy dócil Ese amortiguador Digamos trasero Cuando está en ciudad Y absorbe un bache Digamos a velocidades bajas Es exquisito En eso sí es un punto a favor Quizás alta velocidad Es inestable Pero en bajas En ciudad Wow Se siente como absorbe el bache Y no es incómodo Ni para el pasajero Ni para el que va manejando Muy dócil Obviamente la moto se calienta En ciudad Porque Porque obviamente es una moto Que no es refrigerada por líquido Es refrigerada por aire Como que viene en el radiador De aceite para ello Pero es algo innecesario La verdad Porque la moto Funciona perfectamente El momento de encenderla Cuando está fría A veces ya es un poco complicada Uy que homero Porque Por ser moto De dos carburadores Primero hay que chocarla Yo no sabía eso Primero hay que chocarla Y no prenderla Y no solamente chocarla Y con el choque Encenderla la primera Y acelerarla Y mantenerla acelerada Para que la moto Logre Mantener como Mientras se calienta En sí el motor Puede ser carburado Mientras entra A Bueno, fundamentalmente Los carburadores La temperatura del motor Etcétera, etcétera, etcétera Es muy necesario Me gusta mucho Mucho la verdad Mucho Demasiado divertida De manejar Una moto Que en curvas Se deja llevar Muy dócil En culpas Digamos A menos 140 Wow No sé Siente Demasiado 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 Como digo Modernizador 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 Sería una excelente idea Ponerle Los LED Antidireccionales Como stop Reidear la cola La farola Hacerle algo más Como la Trabajarle Trabajarle Digamos En los carburadores Y volver La fuel injection Como les decía Es una moto Que pienso Que no debieron Haber descontinuado Porque es una moto De hecho Estas motos Fueron Estas Y las Fruin Fueron De las primeras motos De alto cilindraje Que andaron Por Colombia Y estas motos Fueron En alto cilindraje Esas motos De las primeras Y son motos Finísimas Esta moto Aunque el tacómetro Dice que tiene 40.000 kilómetros El tacómetro Lo cambiaron Tenía como otros 60.000 70.000 kilómetros En verdad Ese motor Tiene por ahí 110.000 kilómetros Y se escucha sereno Se la escucha Obviamente Un poco maduro Lógicamente Pero vaya Que es Es muy Muy sereno La ventaja Del bicilíndrico Es ese torque Tan buena Esa entrega Que da La desventaja De La ventaja Del carburador Es que uno La puede setear Más fácil O sea Le puede Poner un performance Muy bueno Muy alto Pero la desventaja Es que en frío Sufre para Encender Y Y también Se va a jugar Con la altura Obviamente Amigos de YouTube Esto es todo Por hoy Soy Monicho545 Recuerden suscribirse A mi canal Lele botón de me gusta De acá abajo Compartir mi video Si les gustó Este Posiblemente Va a ser mi upgrade Quizás Literalmente Esta moto Que estoy manejando No lo sé Vamos a ver Que pasa Dios que quiere Si todo se da Pues nada Amigos de YouTube Nos veremos En el siguiente Video vlog Amén Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal!